Hola gente de la comunidad, hoy vamos a aprender como quitar la cuenta de correo de gmail a cualquier celular ya que en ocasiones se llega a olvidar la contraseña y ya no se puede recuperar o bien se quiere insertar un nuevo correo hoy vamos a quitar el correo de gmail a este teléfono, para hacerlo es muy fácil nos vamos aquí a aplicaciones, buscamos aquí la tuerca que se llama ajustes bajamos un poquito y nos vamos a ir a buscar un apartado que se llama cuentas y bueno aquí está la cuenta google, tocamos y aquí se encuentra este correo y esta cuenta pues ya no se sabe en la contraseña y ya no la pueden recuperar bueno para poderle quitar esta cuenta de correo a este dispositivo o celular tocamos aquí en más y aquí está la opción llamada eliminar cuenta y aquí nos dice que toda la información se va a perder ya que en ocasiones los contactos o cierta información se almacena en la cuenta de correo en la nube aquí tocamos en eliminar cuenta y listo, así de fácil el teléfono ya no tiene ninguna cuenta, ya quedó totalmente limpio y listo para ingresarle otra nueva cuenta de correo lo pueden poner desde aquí, abriendo una aplicación de play store o bien desde ajustes también ahí donde estábamos, ahí estaba una opción que dice agregar o iniciar una nueva cuenta aquí se registra y todo lo que ustedes ya saben hacer bueno gente si les fue de utilidad el video tutorial no olviden suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima